Oí lo que te hizo la Sultana Fátima, Mariano. ¿No la confrontarás para que pague por eso? ¿Cuánto más puedo humillarme, madre? Ya estoy en el suelo. Prepare su ropa de luto, Sultana Fátima. Porque pronto volverá a ser verdad. ¿Dónde está Ahmed? Ahmed Pasha hace un momento fue ejecutado, Sultana. Lo siento mucho. Se lo advertí muchas veces. Que no se interponga entre mis hijos. Pero cayó en el pozo que usted misma acabó. No se interponga entre mis hijos.